Lo recordaré, pues como sea, pero... Hay mucha gente mayor... Hay mucha gente mayor que... Pero entendemos de todo... Bueno, voy a decir uno... A la gente mayor, a la gente mayor no más... ¿En dónde está esa infancia que vivimos? ¿En dónde están esas bellas primaveras? ¿Sólo fuimos juguete del destino? ¿Y un invierno que alaza las paredes? Ya llegamos a una edad madura... Y estamos muy cerca de la meta... Anhelando un ayer que aún perdura... Recordando una juventud... Muchos años se han ido sin regreso... Como se va la vida en este mundo... Un suspiro... Una lágrima... Un beso... Están fundidos en un amor profundo... Un torrente de llanto derramado... Los cascados de plato... Los cascados de plato son los cielos... Por las penas mi dosis ha publicado... Con las horas del mar... Que van a ir... Se nos fueron los seres más queridos... Solo queda recuerdos de un pasado... Hoy... Nos toca velar por nuestro sufrimiento... Y salir a los preste... Por Dios amado... Gracias... Aplausos... 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 Aplausos...